Partiendo de lo obtenido anteriormente, de la forma binómica, podemos llegar a lo que llamaremos la forma trigonometría. Recordemos que A era Rho coseno cita y B era Rho seno cita. Introduciendo A y B en la forma binómica, tendríamos que el complejo Z sería A, que es Rho coseno cita, más B, que es Rho seno cita, todo ello por I. Si sacamos factor común Rho por la izquierda, tendríamos definitivamente Z igual a Rho por coseno de cita más seno de cita por I. Esta sería la llamada forma trigonométrica del complejo Z. Hemos separado el módulo por delante multiplicando a un complejo coseno de cita más seno cita por I, que es muy fácil probar que este complejo tiene de argumento cita y de módulo 1. Cuando uno maneja la forma binómica de un número complejo, es muy frecuente que en las expresiones aparezcan las potencias del imaginario puro unidad I. En concreto, I elevado a 0, que es la unidad, I elevado a 1, vale I. I cuadrado, vamos a demostrar de una manera muy sencilla, que es menos 1, porque sería el producto de I, que es 0,1, por I, que también es 0,1. Y entonces esto sería 0 por 0 menos, estamos haciendo 0 por 0 menos 1 por 1, y luego 0 por 1 más 1 por 0. En definitiva, esto sería menos 1 por 0 se identifica con menos 1, por tanto, I cuadrado es menos 1. I cubo sería muy fácilmente demostrable que valdría menos I. Vale, tenemos I a la 0 es 1, I a la 1 es I, I cuadrado menos 1 y al cubo menos I. Esta secuencia se vuelve a repetir para las demás, las sucesivas potencias a partir de la tercera. O sea, I a la cuarta sería 1, I a la quinta sería I, I a la sexta sería menos 1 y a la séptima sería menos I. Y así sucesivamente. Vamos a hablar ahora de las potencias enteras de números complejos. Vamos a pensar en la obtención de Z elevado a I. Donde Z es el complejo de burlboro de argumento Z, elevado a I. Esto sería el producto de ese complejo consigo mismo escrito N veces. Para multiplicar complejos se multiplican módulos. Por tanto, R se multiplica consigo mismo escrito N veces. Saldría el nuevo módulo R elevado a N. Pero se suman argumentos en el producto de complejos. Cita sumada con cita escrito N veces, resultado N cita. Definitivamente sabemos calcular la potencia enésima de un número complejo. Esto nos ayuda a, nos conduce a la conocida fórmula de Moab. Porque si pensamos en esta expresión, Rho cita la N, Rho N, N cita escrita en forma trigonométrica sería Rho cita en forma trigonométrica. Rho cita en forma trigonométrica es Rho coseno de cita más seno de cita por I. Esto es Rho cita. Todo ello elevado a N. Rho cita elevado a N. Es un complejo que tiene el módulo Rho a la N y de argumento N cita. O sea, por coseno de N cita más seno de N cita por I. Esta es la fórmula de Moab. Suponiendo que Rho es distinto de cero, podríamos dividir un miembro por Rho a la N. Desaparecería Rho a la N y tendríamos la siguiente fórmula. Coseno de cita más seno de cita por I. Todo ello elevado a N igual a coseno de N cita más seno de N cita y todo por I. Esta es la fórmula de de Moab. De Moab. Vamos a hacer un uso sencillo de la fórmula de de Moab para encontrar el coseno y el seno del ángulo doble. En concreto, si N fuese igual a 2, la fórmula de Moab diría, desapareciendo Rho elevado a L como hemos hecho antes, iría coseno de cita más seno de cita por I elevado al cuadrado. Esto es igual a coseno de 2 cita más seno de 2 cita por I. Vamos a poner paréntesis para que se entienda mejor. Desarrollando este cuadrado, tendríamos el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Como I cuadrado es menos 1, tendríamos menos el cuadrado del segundo. Y ahora más dos veces el primero por el segundo. Al final quedaría 2 seno de cita coseno de cita y todo ello por I. Este sería el primer miembro de la identidad. El segundo miembro sería coseno de 2 cita más, aquí tendríamos seno de 2 cita multiplicado por I. He quitado los paréntesis. Cuando dos números en complejo son iguales, cuando tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Por tanto, identificando partes reales tendríamos coseno de 2 cita, sería coseno cuadrado de cita menos seno cuadrado de cita. Y el seno de 2 cita sería 2 seno de cita coseno de cita. Son las fórmulas que dan el coseno y el seno del ángulo doble. Para obtener las potencias de un número complejo zeta, pero esas potencias de números fraccionarios, z elevado a tres cuartos o un quinto, etc. Lo único que nos hace falta es saber cómo calcular z elevado a 1 partido por N. Porque elevar cualquier número complejo a un número natural N ya lo sabemos hacer. Bueno, entonces vamos a definir quién sería z elevado a 1 partido por N. Donde zeta es el complejo del módulo Rho argumento zeta. Estamos intentando extraer la raíz enésima del complejo zeta. La solución a este problema en realidad no es única, sino que hay n soluciones distintas. Todas ellas tienen como módulo la raíz enésima del módulo que tenemos en zeta. Y el argumento toma la siguiente forma. Toma la forma del argumento que teníamos zeta más 2Kpi partido por N. Donde K va tomando valores desde 0 hasta N-1. Para cada valor de los N valores de K que tenemos tendremos un argumento diferente y con el módulo que se mantiene tendríamos en total N soluciones distintas. Enseguida veremos algún ejemplo. Vamos a calcular la raíz cúbica de menos 8. Esto sería la raíz cúbica del complejo que tiene módulo 8 y argumento pi. Esto va a ser tres complejos como resultado de la raíz cúbica. Todos ellos tendrán el mismo módulo, raíz cúbica de 8. Pero los argumentos van a tomar la forma siguiente. Cita que en este caso es pi más 2Kpi partido por 3. Donde K va tomando valores del 0 hasta el 2, 0-1. Bueno, saldrán por tanto tres soluciones. La primera, raíz cúbica de 8 es 2, módulo 2. Si K es 0 tendríamos pi tercios de argumento. La otra solución que sale de módulo 2 también, raíz cúbica de 8. Y si K es 1 tendríamos arriba en el numerador pi más 2pi, 3pi entre 3. Por tanto, saldría la solución 2pi. 2 con argumento pi. Y finalmente, si K es 3, aquí tendríamos pi más 4pi, 5pi tercios. O sea que sería módulo 2, argumento 5pi tercios. En realidad, el 5pi tercios no cumple las restricciones que tenemos impuestas. Y equivaldría al ángulo, como es muy fácil de probar, a menos pi tercios. Bueno, en sumidas cuentas, las tres soluciones que tenemos se podrían representar en el plano de Gauss. De una manera muy sencilla. Esta sería la segunda, la 2pi. A 60 grados tendríamos la solución primera, que es 2pi tercios. Esta es 2pi. Y la otra solución sería conjugada de 2pi tercios, que era 2-pi tercios. Siempre las raíces enésimas, o en este caso la república, forman sus extremos polígonos regulares. En nuestro ejemplo, aquí aparece un triángulo equilátero. Vamos a hablar ahora de la forma exponencial de un número complejo. En primer lugar, de la fórmula de Euler, que dice que e elevado a i cita es coseno de cita más seno de cita por i. Siendo esto así, recordemos que teníamos la forma trigonométrica del complejo zeta, que venía dada por el módulo, por coseno de cita más seno de cita por i. Pues bien, como coseno de cita más seno de cita por i es elevado a i cita, nos encontramos con que el complejo zeta de módulo ro y argumento cita sería ro por e elevado a i por cita. Muy bien, aquí lo que tenemos es, en el plano complejo, la representación de, precisamente, elevado a i cita. E elevado a i cita es un complejo que tiene de módulo unidad y argumento, precisamente, cita. Aquí tenemos e elevado a i por cita. Partiendo de la fórmula de Euler, que dice que elevado a i cita es lo mismo que coseno de cita más seno de cita por i, vamos a aprovecharla para demostrar la interesante expresión que dice elevado a i por pi más uno igual a cero. Bastaría con probar que el primer miembro coincide con el segundo de la expresión que queremos demostrar. Para ello, aquí, en nuestro ejemplo, cita es pi, con lo cual, elevado a i por pi sería coseno de pi más seno de pi por i. El coseno de pi es menos uno, el seno de pi es cero, y, por tanto, de momento, estamos sustituyendo elevado a i pi por lo que vale, más uno, segundo miembro de esta expresión, esto sería menos uno, más cero, lo escribo, más uno, igual a cero, que es lo que se pretendía demostrar. Nos interesan ahora los logaritmos de un número complejo zeta de módulo rho y argumento cita. Logaritmos porque hay infinitas soluciones como veremos enseguida. ¿Qué sería un logaritmo natural neperiano de zeta? El complejo zeta sería un complejo lambda, tal que al hacer elevado a lambda nos encontráramos con zeta. Se demuestra muy fácilmente que las soluciones de esta ecuación vienen dadas por los siguientes números complejos. El logaritmo neperiano de zeta en realidad no es un único logaritmo, sino que son muchos. Tiene, de parte real, el logaritmo neperiano del módulo de zeta. Y de parte imaginaria depende esa parte de k, siendo k un número entero cualquiera. La parte imaginaria es el argumento de zeta más 2kpi. Quizá un ejemplo pueda ayudar a comprender las cosas. Supongamos que nos interesa calcular los logaritmos de la unidad. La unidad tiene de módulo uno. Por tanto, la parte real de los logaritmos que buscamos será el logaritmo neperiano de uno, que esto es cero. La parte imaginaria de los logaritmos que buscamos será el argumento de uno, que es cero, más 2kpi, todo ello por i. Bueno, la parte imaginaria es lo que multiplica ahí. Por tanto, definitivamente, los logaritmos de uno tienen la forma 2kpi por i. Dando valores a k, por ejemplo, si k valiera cero, tendríamos una primera solución, cero por i es cero. Si k valiera uno, tendríamos la solución 2pi por i. Si k valiera 2, 4pi por i. Y en negativo pasa lo mismo, ¿no? Para k menos 1, solución menos 2pi por i. Para k menos 2, menos 4pi por i, etc. O sea que tendríamos infinitas soluciones. De todas las soluciones que tenemos, hay una que se llama principal, que es la que corresponde a k igual a cero. Volviendo a la expresión que teníamos, si k fuera cero, obtendríamos un logaritmo que se llama principal de z y se escribe en la mayúscula nz. Precisamente, en este caso, sería igual a logaritmo del piano de rho más el argumento cita por i. Volviendo al ejemplo, el logaritmo principal del ejemplo que teníamos, logaritmo principal de uno, si k vale cero, sería cero por i, es decir, cero. Vamos ahora a considerar cómo elevar un número complejo a otro número complejo. Es decir, cómo encontrar alfa elevado a lambda. Para ello, nos tenemos que dar cuenta que alfa de lambda es lo mismo que e elevado a lambda por logaritmo de periodo de alfa. Pues bien, lo único que nos hace falta es conocer cómo calcular el logaritmo de periodo de alfa, que ya lo sabemos. Y este producto también lo podemos hacer. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Imaginemos que lo que quisiéramos es calcular i elevado a i. Muy bien, pues esto sería, siguiendo esta formulita de arriba, e elevado a i por logaritmo de periodo de i. Pero este logaritmo de periodo de i, desarrollado como logaritmo de un número complejo, sería logaritmo de periodo de módulo de i, que es uno, el resultado es cero, más el argumento de i, que es primedios, más dos capítulos de i por i. Y operando un poco, sale esta expresión. Si esta expresión la llevamos al exponente que tenemos aquí de e, tendríamos, esto sería, elevado a i por logaritmo de periodo de i, pero i por i es i cuadrado, que es menos uno, luego aparecerá un signo menos. En definitiva, haciendo operaciones, quedaría e elevado a menos pi por uno más cuatro k partido por dos. Se ve que hay infinitas soluciones en esta exponencial compleja. La solución principal, ya dado, dada, haciendo k igual a cero. Y eso sería, si k es cero, el resultado sería, elevado a menos pi metros. Podemos vernos.